Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones, unos años sin razones, unos años sin razones. Un adiós sin razones, unos años sin razones, unos años sin razones, unos años sin razones. Un adiós sin razones, unos años sin razones, unos años sin razones. Lo último que dijo a Cristo es mejor no recordarlo. O sea, me refiero a Cristo Maestro Andar, eh. Sí, sí. No, no, Cristo Maestro Andar, que es el hangu este que estamos... A Cristo Maestro Andar, eh, estoy refiriendo, eh. Sí, sí. ¿Tú qué piensas? ¿Que es puto, eh, o qué? Bueno, tiene muchas... ¿Cómo te dirías? Tiene muchas... Condiciones. ¿Para ser puto? Bueno, si no lo es ya. Si no lo es en... En demasía. En demasía. Con ansia. Y, saliendo un poquito del tema, ¿qué opinas de nuestro agregado cultural Anonymous? Eh, Anonymous, bueno, el agregado cultural le falta un poco de, ¿cómo te diré? De abrir los ojos y, sobre todo, una apertura bastante grande de AS. De AS. Sí. Pero hoy me confirmó su nombre, que es Anonymous. Ah, pero ese ya está cogido por Anonymous. No, no, pero este es Anonymous. Debe haber dos Anonymous. Sí, sí, o tres o cuatro. Joder. Pero es un agregado cultural. Déjalo, si a él le gusta ese nombre, déjalo que lo utilice. O sea, entonces, ¿qué sería? Guillotte, George y Anonymous. No, Anonymous es un agregado cultural, un enlace externo. Ah, bueno, entiendo. Tienes una pinta que parece que ha salido del... Del... De Guantánamo. Más o menos. Aunque con el burrito, con el burrito catalán no creo. De Guantánamo. Bueno, es una mezcla entre Guantánamo catalán y Guantánamo estadounidense. Sí, sí. Pero queda bien la garba, ¿no? Queda, queda, queda bien, queda bien. Mira, ¿ves? Es bonito porque la puedes tocar, ¿ves? Ajá. Bueno, y volviendo a lo de Cristo, ¿qué opinas? Cristo a mí me parece que es un puto. Él y todo lo que lo siguen y los que lo odian también. A su mente, a su cabeza, ¿cómo lo ves? Bien, yo creo que podría ser un enlace también externo, un embajador, creo que de Chile. Un embajador podría ser, de Friquitín. ¿De dónde? De Chile, sí es de Chile. Ah, ¿él es de Chile? Sí, sí. ¿Está en Chile? Está en Chile. Y bueno, él podría ser un digno embajador de Friquitín. Sí. Que es dote de puto. Dote de... ¿Tú lo has visto andar? ¿Lo has visto andar? Lo he visto haciendo cosas maestras. ¿Cómo qué? Bueno, hay un vídeo en YouTube donde se tira un pedo desde un precipicio. Ah, sí. ¿Tú has visto ese vídeo? Sí, sí. O sea, ¿puedes asegurar y verificar que tú has observado ese vídeo? Yo he visto a Cristo maestro andar, tirarse un pedo en un precipicio. Es más, ¿te puedo decir dónde? En el Aconcagua. ¿En Harvard? No, en el Aconcagua. No, te había entendido Harvard, la universidad. En Harvard. No, ahí fuiste tú a tirarte un pedo. Sí, no, ahí fui yo. ¿Es verdad la versión esa que te echaron de Harvard por tirarte un pedo? Sí, me echaron. Pero no por echarme un pedo. ¿Por qué? Porque tenía muchos putos que iban detrás y no convenía a la escuela. Ajá. O sea, que lo tuyo ya viene de hace... Aún no tenía barba, eh, tengo que decirlo. O sea, estaba sin barba. Sin barba. Sí. Entonces un Hangu medio raro, eh. Bueno, como tiene que ser. ¿Eh? Porque fíjate. Todo en friquitín es raro, eh. Sí, sí, sí. Pero poco a poco la gente va entendiendo que... Hay agregados culturales... Hay una mierda de sociedad que se está desquebrajando y que los pilares son débiles y se están hundiendo. Sí, sí, sí. ¿Quién caerá antes? Y yo quisiera que caigan los putos. Y después las putas, ¿no? Bueno, yo preferiría que cayeran los políticos. Bueno, pero... Sobre todo que cayera a la botella. Uf, es fuerte eso, eh. ¿Puedes repetir? Sobre todo que cayera a la botella con su maldito café con leche. Ajá. Bueno, no has sentido... Mira, esta es una pregunta que no te lo hizo nadie. Mira, yo hace mucho tiempo que no pienso. Solo siento. No, pero ¿no has sentido un poquito de envidia con Ana Botella? Te digo, te estoy diciendo que eso lo siento. ¿O no te lo estoy diciendo? Sí, sí. ¿Ah? No, no, pero... ¿Qué? ¿Que no estoy diciendo eso? No, no. No, yo sabes por qué, a dónde voy, a dónde voy. ¿De qué hablas? ¿De qué me estás hablando, joder? El concha de tu madre. A ver, dime. ¿Qué me estás preguntando? ¿No ves que no estoy bien de la cabeza? Sí, ya lo sé. No, mira, te voy a hacer un plano ahí. Mira, mira, mira qué plano, mira. ¿Se ve la cuerda? Se ve la cuerda, sí. A ver si está volcada. Digo... ¿Se ve que está con una cuerda aquí? Sí, sí, sí. Vale. No, el tema de la envidia... Tengo un pelo. Contigo, con Ana Botella, porque tú venías haciendo un montón de vídeos tomando café con leche... Sí, ¿eh? Y de repente, esta putilla... Sí. Se hace un... ¿Qué has dicho? Putilla. No te había oído bien. De repente, esta putilla, la alcaldesa de Madrid, se hace una fama mundial por decir café con leche. No, porque yo, a ver, con lo que estaba haciendo del café con leche, estaba induciendo a esa... ¿Cómo has dicho tú? Putilla. A que tomara café con leche. Ajá. O sea, tú me estás diciendo con esto que... Que soy un mentalista, joder, ¿eh? Que Ana Botella está influenciado por ti. Sí, sí. Por George. Porque nosotros dominamos el mundo, o sea, influenciamos en el mundo. Ajá. Esto puede traer connotaciones políticas, sociológicas y hasta pedagógicas en contra de Friketín. Ojalá. Ojalá, Dios te oiga. O Cristo, que esto te oiga. Bueno, para cerrar un poquito el tema, ¿qué mensaje le dirías a Cristo? ¿A Fidel Castro un poco? ¿Eh? ¿No me parezco a Fidel Castro un poco? Ah, mira, lo puedo mover, mira, mira. Se puede mover, mira. Muy bien. Haces virgarías, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira, mira. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. ¿Puedes hacer efectos? No, no, pero bueno. Bueno, ¿qué te parece Rajoy? No, no, pero dejemos a Rajoy. No, no, el último mensaje. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? El último mensaje. ¿Qué le dices a Cristo andar? Bueno, mi mensaje para Cristo es que es un buen tío, que me cae bien, pero que se ha pasado tres pueblos. Tres, no, dos, tres. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, andar, andamos todos, ¿vale? Maestros, cada maestrillo tiene su librillo. Sí. Y Cristo, Cristo solo conozco uno, dos, perdona. Solo conozco dos. ¿Y andar? Andar andamos todos. Andamos todos, hasta los monos. Sí. O sea, que tú dices que va por un enfoque equivocado y que más vale que cambie el tema. No, bueno, yo no diría tanto. Yo diría que, a ver... Bueno, eso lo digo yo, a la mierda. Yo diría que vivimos una esquizofrenia colectiva sin precedentes en la historia de la humanidad. Y es lo que diría. O sea, que en un momento dado, todos, todos podemos ser... ¿Cómo te diré? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la lengua? No, eso nada. Nada, es eso, que no me gusta, joder. No, deja de hacerlo. Basta. Basta, me he quitado la barba, ¿eh? No, no, no. Ah, vale. Bueno, entonces... Bueno, a ver, el mensaje. Cristo, a ver, primeramente, si yo fuera Cristo, que no lo soy, ¿vale? Yo no me metería en internet. Espera, que se me ha metido un pelo. Primeramente, ¿no? Segundo, pienso que tiene un poco de mala leche, tío, porque se ofende de cosas que... que son graciosas, ¿vale? Por ejemplo, los pitufos. Los pitufos son graciosos, son azules. ¿Y por qué te vas a meter con un pitufo, joder? Si son buenos, buena gente, ¿no? Bueno, te dejo que tengo que ir al hospital, ¿eh? Me tengo que ingresar a las doce dentro del hospital. ¿A las doce dejas? Ah, no, no, pero es la una, ¿vale? Bueno. Ahí corto. Sí, sí. Gracias. Bueno.